Bueno, vamos a ver cómo definimos entonces la función en R para calcular, para que le brindemos al método genético la función a optimizar. En este caso la función la vamos a llamar calcAreaRel, que es el cálculo de área relativa. Y lo que hace esta función es, primero recibe como argumento el vector índices, que tiene en cuenta que elementos son tenidos en cuenta como vértices o no. Bueno, suma la cantidad de índices y solamente va a tomar un valor razonable si la cantidad de índices es mayor que 3. Si es menor que 3 o igual a 3, va a devolver un valor de infinito, porque por definición el método genético va a buscar mínimos. Entonces vamos a dar valores muy grandes cuando las soluciones son malas. En este caso si yo tengo 3 o menos vértices va a dar un valor de infinito, de tal manera que la solución va a ser malísima. Y solamente va a tomar valores finitos y cuando más chicos mejor, cuando tengamos 4 o más vértices. Y lo que vamos a devolver como resultado es algo que depende fundamentalmente del área relativa. Que es el cociente entre la intersección de los dos polígonos y dividido la unión de los dos polígonos. La idea es, vamos a relacionar cómo es el área de la intersección de los dos polígonos con el área de la unión. Esta noción de área relativa se la conoce también como índice o distancia de Yacar. Y es una noción bastante interesante. La idea es la siguiente. Si yo tengo dos conjuntos A y B, una noción de distancia entre A y B es considerar esta idea del área relativa. La cardinalidad o área de la intersección sobre la cardinalidad o área de la unión. Si dos polígonos o dos conjuntos son parecidos, debe ocurrir que la intersección tendrá que ser parecida a la unión. Fíjense, por ejemplo, en este caso donde una mala representación de un polígono y del otro, cuando los polígonos son muy distintos, tienen una intersección que es bastante más chica que la unión. Cuando una solución mejor, ya la intersección se empieza a parecer mucho más a la unión. Y una representación excelente de la unión y la intersección son casi iguales. De esta manera que el índice de Yacar termina siendo un número que está entre 0 y 1. Y cuanto más cercano a 1, más parecido es A con B. Y cuanto más cercano a 0, menos parecido es. Entonces, lo que vamos a estar haciendo acá es definir. Área relativa define, como vimos antes, el área de la intersección sobre el área de la unión. Y lo que en este caso queremos es, como nos interesa que las soluciones buenas sean valores chicos, porque el método genético minimiza, terminamos dando un resultado que es 1 sobre el área relativa. Para invertir la lógica y que resultados buenos sean valores chicos.